¿Qué pareja te dice? Sí, le llamo. Ese señor yo lo conocí a través de Facebook. Mantuve en la relación con él durante cuatro meses. Ya cuando decido terminar la relación, entonces él se torna agresivo conmigo, amenazar de una manera violenta, que si yo no subía a su casa me iba a eliminar con mis hijos. Ya cuando yo decido subir a su casa, allá en la pared de un barrio llamado Las Marías para dialogar con él, porque en el tiempo que dure con él no se tornó agresivo, se tornó una persona pacífica, muy cariñosa. Yo pensé que dialogando con él iba a llegar a un acuerdo. Cuando decido subir a su casa, lo que hace es que me secuestre. Eso ocurrió viernes, el viernes pasado. Ya el sábado el me deja en su casa encerrada y sale a beber. Llega como a las cuatro horas. Luego pues llega a la casa, se torna muy violento a decirme, sale, sale el hombre que tú tienes aquí, que aquí hay un hombre, y tú me vas a robar doscientos mil pesos. Pero yo le digo a él, ¿cómo te lo voy a robar si estoy en tu casa? Yo ando con mi niño de siete años. Y de ahí comienza la agresión. ¿Esta persona de dónde viene? España. Él es español. ¿Hace qué tiempo vienes tú a una relación con él? Yo duré cuatro meses, pero teníamos ya un mes separado. Y la agresión vino por ese caso, porque supuestamente tenía otra pareja. Exacto, pero todo eso es falso. ¿El paradero de él? ¿Cómo encontraron él? En el momento que él decide trancarme el sábado a la casa, que él sale a tomar, ahí yo comienzo como a buscarme entre todas sus cosas, y me doy cuenta de que él tiene un vuelo pautado para ayer, destinado por Punta Cana, hacia España, a las siete y treinta. Pero no le hago saber nada a él de que yo me enteré. Luego que él comienza a agredirme, el niño mío de siete años es quien me salva la vida, porque él sale en un descuido de tanto retrato, ya eso es como a las cuatro de la mañana. Cuando ya él en un descuido da la espalda, pijo abre la puerta, y me dice mami coge, y lo vecino me socorre. Que caiga en él todo el peso de la vida. No sé lo que yo quiero, que se haga justicia. ¿El nombre tuyo? Yamilis Yano López. ¿Y el de él cómo se llama? Fernando Jiménez. ¿Dónde se encuentra la hora? Está detenido.